Composición inédita, Festival de Canto Chumbivilcano, título Charanguito Corilazo. Público presente, señores jurados, muy buenas noches. En esta oportunidad voy a dedicarles esta linda canción inédita para mi tierra chumbivilcas con cariño que dice así. En aquel arbolito donde cantaban las felices abecinas, ahora su madero tras el tiempo se convirtió en mi charanguito para decirle a mi pueblo lo mucho que lo quiero. Un axón cochaigua, charanguito corilazo. Un axón cochaigua, charanguito corilazo. Charanguito corilazo, repitió de mis tristezas. 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 ¡Muchas aplausos!